La Comisión Nacional del Agua dio a conocer la mañana de este martes el Decreto Presidencial de Facilidades Administrativas a los Usuarios de Aguas Nacionales, el cual fue emitido por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el pasado 26 de marzo del año en curso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril. El decreto tiene como objetivo preservar el recurso de agua para garantizar el abastecimiento a las generaciones futuras, proteger, conservar cuencas hidrológicas y acuíferos, entre otros. Así lo dio a conocer el director local de Conagua, Humberto Navarro de Alba. Establece desde luego la importancia de asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de la población. La importancia de este decreto es que las concesiones o asignaciones deben prorrogarse dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. Los títulos que no prorrogaron en el plazo establecido ya no tendrán validez. Establece facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas nacionales que cuenten con títulos de cuya vigencia hubiera expirado entre el primero de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2014, siempre que la soliciten dentro del periodo de vigencia del decreto. Permite también a la Comisión Nacional del Agua autorizar nuevas concesiones o asignaciones a aquellos usuarios que estando vigente su título de concesión no hayan solicitado la prórroga dentro del término previsto. Humberto Navarro agregó que en caso de los títulos en zonas de veda, reserva o reglamentadas se suspenderán sus efectos de manera provisional y únicamente para el cumplimiento del presente decreto, pero recordó que todo el estado de Guanajuato se encuentra vedado. Además es importante que se acerquen a la Conagua para conocer los requisitos para el trámite de concesión. Añadió que en el estado se cuenta con alrededor de 2.270 títulos vencidos en los diversos rubros, agrícola, urbano, pecuario, doméstico y de servicios. De estas se espera que por lo menos el 50% puedan adherirse al decreto y las que no quedarán clausuradas. La autoridad del agua determinará el volumen anual a concesionar o asignar, tomando como base el volumen original autorizado en los títulos vencidos o cuya prórroga no se solicitó en el plazo. Finalmente, el director local manifestó que podrán acogerse al decreto los usuarios a quienes se les haya negado la solicitud de prórroga por haberla solicitado fuera de plazo y hayan interpuesto algún medio de impugnación que esté en trámite siempre y cuando se desistan de cualquier acción legal iniciada contra Conagua. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.